20% O sea que debería haber 5 5 muérdagos Sí, está muerto Y ese también Mira, ahí hay un muérdago ya Pero se abre del otro lado, por supuesto Dos rutas Derecha o izquierda La de la derecha es menos probable que vaya el muérdago Así que vamos por esta Oh, mierda La arena te cubre y te hace ir lento Como si fuera agüita Al menos de momento son enemigos normales Que es lo que le pega a esta zona también No se iba por aquí al muérdago todavía Vaguna antipérdida Este es el del cinturón de granadas Uy, ahí al fondo sí hay algo nuevo Ah, no, es Es un bicho como el de las cloacas Curioso porque me ha dado sin cubrirme Los primeros golpes Y no me ha quitado apenas vida O sea que los enemigos son blanditos, blanditos Estos bichos tampoco son Demasiado peligrosos realmente Entiendo que ahora tendrán mucha vida Y quitarán mucho y tal Pero ¿Sabes cuál va a ser el peligroso? Cuando aparezca el de los pinchitos en la espalda Así Luminiscente Que se va a estar por aquí también Pero bueno Creo que voy a volver a hacer la otra ruta que me salté Porque tiene pinta de que Tampoco va a llevar a ninguna parte ¿No? Mira Una de estas Ahí hay uno Y aquí hay otro que ya viene Quiero matarlo rápido porque pensaba que el otro venía ya Pero se ve que no Con el bono de fuerza los mató de cuatro golpes En vez de cinco Poagulante de acor Poagulante de acor Poagulante de acor Invasión No Emboscada Simplemente Ahí está Ahí está Eso eran los recuerdos de Jack No, me ha parecido que era su voz Pero bueno Por aquí hemos ido No Todavía no Hostia Un cabrón de esos Dos de tres Toda ese que hace Cap boira Súper difícil esquivar en los golpes Uno más Uno de cinturón de estos Estaba ahí en la esquinita El cabroncete O pues si no llega a estar No veo yo este camino Así que ha estado bien Ahora volvemos Primero vamos a explorar esto Que aquí obviamente hay secretiño Hay un enemigo ahí enterrado En la arena Ah, era una babosa Pensaba que era uno de los altos Como en el agua se escondían los altos Esto no sé qué es No es nada Se ve como un poco raro Pero Me ha llegado arriba Voy a llevar al objeto ese Creo Que además era Un vestigio importante Ahora la pregunta es ¿Puedo saltar a algún sitio interesante Desde aquí? No ¿Por dónde era esto? Por aquí No tengo maná No Icor No se llama aquí Esta es la zona Que vimos antes Donde había un enemigo Aquí arriba Wow Veo muchas babosas Enterradas Pero si son solo babosas No va a ser ningún problema Y eso Cuando hay un marbolito Siempre es una mejora del Estus Por lo general Creo que alguna vez fue también Una poción de curación De estas que te curan toda la vida Pues ya tengo Icor otra vez Por aquí si salto No se puede volver Así que si lo hacemos Que sea después Estás muerto Sí Hoy no Se ha muerto ya ¿No? Sí Un pequeño fragmento Vamos a matar babosas Lo chungo es que cuando salen del suelo Te hacen un ataque ¿Ves? Quizá debería empezar cubriéndome Tampoco quitan mucho Por mucho que salta Me han puesto en estado perjudicial Pero no sé qué hace No es un veneno fuerte Ni nada de eso Así que Antipérdida Te drena el maná Creo ese estado Es como veneno Pero para el maná Queda una Queda una No sé si va a salir No sé si va a salir algún enemigo más del suelo Pero ya vamos a coger esto Extensor de regeneración Este es que te da un uso ¿No? El número de regeneraciones Sí Y vamos a ir por aquí Que es como la ruta más misteriosa De momento Potenciador de carga Una escalera que sube mucho Ah, mira Un checkpoint Nada mal Se revela el área en el mapa No puedo volver a explorar la parte que me he saltado Nos vamos a tener que teleportar Me parece Pues ya aprovechamos y subimos de nivel Oh, regalitos Producto local De IO Creo que todavía no tengo más Titania de la reina Ah, sí Me iba a teleportar al otro sitio Bueno Subimos ahí Y vemos que hay primero Es que yo creo que este va a ser el camino Porque sí Porque se ha revelado el mapa de la otra zona ya Vamos para la otra zona Corona de arena Esta zona me está gustando, eh Vamos a matar a estos ya que estamos Esta ruta ya la hice la otra vez Pero por aquí no fui Oh, fuck Ahí está la versión Desierto de este bicho Hay que matarlo, eh ¿Le afectará el fuego? No tengo mana Van a ser los mismos movimientos que hacia el otro Eh, pero ya le tengo un poco pillado esto El truco a esto ¿Cuánta vida tienes? Muchísimas Decía, al menos parece que no ruedas de manera Extraña Ahí viene el ataque de este perseguidor Vale, buena fuerte pero para nada tanto como el que está en el otro Estaba en el agua la otra vez Pero sí que era bastante fuerte La otra versión de ese bicho es mucho peor Y aquí está lo que faltaba Ahora la rayada es eso Que es lo del principio Se queda una puerta Va a ser mucho más adelante, ¿no? Por lo que veo del camino La escalera va a subir Se va a seguir revelando el mapa por el norte Y este atajo va a llegar mucho más adelante Pero bueno, está bien porque es un atajo a un checkpoint también ¡Vamos! Reyes - cromo de armonía tendría que haberme lo visto venir ¿no? ¿se pueden esquivar o algo? creo que muero ¿qué hay que hacer para evitarlo? que raro eso de las bolas hay espacios para evitarlas hay espacios para evitarlas me he saltado algún espacio de estos no ajá secreto me imagino que hay que ir por aquí para poder llegar al siguiente checkpoint en condiciones que si no no se llega es uno de los chumbos por eso te haces esas mierdas de atacarte aunque tú la ataques ah porque por en medio hay arena y si no te das cuenta no llegas ¿no? al checkpoint aquí van las piedras por ahí o por el centro también se puede ir pero bueno otro de estos me mata como odio a estos tíos es como que no hay una forma de entrarles realmente te esquivan y te pegan mientras te esquivan tendría que haber usado la técnica ya aunque no tenía mana para usar la técnica tampoco pero bueno estamos llevando ya al final pero las va conjurando por aquí voy a matar a este bicho lo podré matar con esto es que ese también dispara aunque él lleva una escopeta si no me equivoco vale ahí está la babosa whatever y ahora viene el combate final contra momento no tengo mana otra vez un momentito gente un segundo vale ya estoy aquí me he saltado un hueco ahora que me fijo ¿este era el bicho? si el bicho es que ha venido ya vale creo que me he saltado un hueco que es este que te sirve igualmente para saltar aquí ¿no? que cabroncete este este quita muchísimo ha sido una zona chunga zonas con secretiños en principio ajá si que había quien será de los chungos menos mal que me lo he quitado de en medio rápido voy a seguir uno más primero por aquí titanio bueno necesitamos dos más de titanio para mejorar el arma mira otro de esos ahí este es un campo de babosas con un bicho que te ataca a distancia y 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 esto también parece como un poco más especial de lo normal hay una escalera vamos a cogerla de momento un ascensor y esto es otro atajo diferente para abrir más tarde bueno, el ascensor parece que va a dar al al muérdago del principio sí, pero no directamente jugo de mesa esto es bajar, no hay que patearla vale, ya tenemos no ha revelado nada del mapa, a lo mejor porque no estoy arriba ¿no? ahora mismo ha sido bastante flojo y titanio de la reina, eso está bastante bien vale, estamos bien de atributo así que vamos a volver arriba ahora sí está revelada esta zona está revelado justo hasta aquí ha sido un poco triste para estar tan escondido eso un poco satisfactorio vale, varias rutas bueno, esto no es una ruta es un enemigo que sí, sí que es una ruta sí es una ruta y luego está el otro chungo de detrás que está aquí ¿estará solo? espero que esté solo a lo mejor hay babosas escondidas o algo vamos a por él o vamos saqueando la zona sin matarlo instrumento impecable es por un suicidio más 7 no nos ha detectado el otro por suerte del otro vamos a pasar porque es un chungo y no creo que suelte nada importante a ver ese del espolón suicida pero es un resimilar a un collar de espinas mejora en gran medida los dones ofensivos todos son de dones siempre es un poco raro eso vale, a ese elite hay que matarlo también no sé cuál va a ser la ruta principal vamos a por él hostia, le intento hacer una técnica pero no vale, ha salido bien con la técnica la habría matado en ese momento pero igual no me ha pegado ni nada si quiere ir a como una versión elite aquí hay muchas babosas otra vez los dos caminos convergen este va a ser el camino principal parece vaya a ser el camino ¡Ajá! ¡Secretillo! ¡Vinil antiguo! Tenemos el secretillo lo primero, ¿no? Que además estaba ahí para revelar el mapa ¡Uf! La hecha para tirarte, ¿eh? Me ha dado muy de refilón igualmente, pero bueno Cosas del juego Y revelamos el 80% del mapa Va a ver que ir por la ruta esa que nos saltamos antes, ¿eh? Porque se ve que era una ruta sin... Que habrá un objeto o algo y ya está ¡Rasco de mermelada! ¡Qué bueno eso! Vamos a matar a este bicho primero Y luego matamos al élite este Tenía bastante vida, ¿eh? Pero bueno, caen igualmente Aquí estuvimos antes Vamos a volver al camino ese que nos saltamos Para hacerlo primero Y luego ya avanzamos más Otra bamos aquí en medio, ¿no? La había visto antes Cuando pasé Esta zona está chula, en verdad, ¿eh? Me gusta que tenga esa verticalidad tan grande De tener aquí el precipicio enorme Le da como una sensación de exploración muy buena Me imaginaba que sería esto Un vestigio Porque los caminos así Con desafíos y tal Suelo haber eso Lo que me recuerda Que al final estás en el atajo de la escalera Esa también Curioso que en esta esquina no haya nada, ¿no? Y supongo que no la he pisado todavía Pero bueno Es así ¿Por dónde? Recto primero, ¿no? Ya que estamos Titánio Está vigilando un fragmento también Hay una bagosa al lado Vamos a abrir el checkpoint primero Antes de hacer esto Ahí está Ya tenemos el atajo al muérdago Hay otra allí Pero a lo mejor No nos da problemas, ¿no? Ya se ha levantado Es tiempo de luchar No sé qué está haciendo Vale, ya he visto qué estaba haciendo Se ha escuchado algo raro Me parece ver como algo Pero me lo habré imaginado seguramente A ver si un grito de cualquier cosa Y ya está Podría volver Y gastar las almas Pero también podemos seguir Realmente es que no sé cuánto escenario Peda Por cierto Lleva como cadenas Ese bicho, ¿no? En los manos, ¿ves? O sea En las muñecas Mira, hay babosas En la arena ¿What? Está bug Madre mía Está bug Que flipas Hay otra más adelante Están programadas Para tirarte Creo yo Por el precipicio Si no vas por la arena No parece que haya más De momento Sospechoso esto, ¿no? Como si fuese a venir el jefe ya Una transición de área Ah, mira El último revelado Entonces no hay otro checkpoint Tengo que volver sí o sí Al anterior Mira eso Vamos a volver Hay un par de enemigos De camino al jefe Pero bueno No creo que me den problema Hay dos babosas Uno que dispara Que va a ser súper fácil matarlo Y uno que está aquí de espaldas Que también va a ser súper fácil matarlo Ok